Vamos a hablar de la posición, súper importante esto, favorecer el contacto piel a piel, inmediatamente nace el niño. En algunas instituciones, digamos que no lo hacen de rutina, en algunas situaciones de la mamá, pues a veces es difícil, por si a la mamá le hicieron cesárea o si el niño lo hacen a la unidad de recién nacido, pues ni modo. Pero entonces hay que mirar las condiciones. Si eso se puede hacer, si ustedes pueden comer a su bebé a perniciarlo, o sea, lo es absolutamente maravilloso. Iniciar la lactancia materna, ojalá en la primera hora después del parque. Ya lo hablamos al principio, favorece el acople, favorece el clítulo y favorece la recuperación de la mamá. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Los bebés les dan señales de hambre, ¿sí? Como no vamos a estar pendientes del reloj, mis queridos padres, únicamente van a estar pendientes del reloj si pasan más de cuatro horas y el niño lo coge, ¿sí? Entonces, el bebé empieza a despertarse, a mover las manitos, a mover la cabeza, a meterse las manos a la boca y al final llora. Entonces, ustedes tienen que estar conociendo a su bebé y revisando qué es lo que está pasando con el niño, ¿sí? Cómo es. Y poco a poco ustedes van a entender el lenguaje de ellos, ¿sí? Entonces, no hay que dejarlo llorar. Y si fuimos, es que el niño vamos a dejarlo llorar cada tres horas para que se eduque, no es correcto, ¿sí? Ni es bueno para los bebés. ¿Listo? Y tampoco es bueno que el niño comió hace dos horas y para que nos deje dormir más pongamos el churro, ¿sí? Para que nos deje dormir más. Tampoco es una buena idea. ¿Listo? La otra. La otra. Bueno, entonces, vamos a hablar de la postura. Entonces, para lanzar, mis queridas madres, ¿se acuerdan que al principio hablamos de los papás que se necesita para lactar? Bueno, mis queridos papás. Ustedes ya se han abierto su lugar, ¿cierto? En la lactancia. Espero que sí. Me gustaría que mamá y papá lactaran. Bueno, entonces, se necesita un espacio agradable para la lactancia materna. Por favor, no lajen en la orilla de la cama, ¿sí? Yo esto en todos los cursos lo digo. Y lamentablemente, las mamás no hacen caso. A veces yo veo las mamás y voy a veces a las casas, a las pequeñas, a las casas y cómo están lactando y tienen una lactancia muy mal y están lactando. No, como si eso no fuera importante. Entonces, para ustedes es súper importante. De eso va a depender porque ellos sean exitosas en la lactancia, ¿sí? Si están cómodas, si están tranquilas, si tienen una buena silla, ¿sí? Esto no hay un momentico. Esto, ¿cuánto tiempo es? Dos años. Dos años. Dos años. Entonces, necesita darles de la confrita de una sillita o miren en la casa que tienen, ¿sí? Un sofacito que tenga abracito, como un espaldar, unos cojines que no tienen que ser necesariamente de lactancia materna. Necesitan siempre que vayan a lactar, tener ropa cómoda, no un uso de cuello tortuga para el niño. Y si salen, por favor, con ropa cómoda también, no salgan con vestidos y no quedan desnudados en la calle. Entonces, algo que sea cómodo para la lactancia, ¿sí? Se nos olvida eso. El bebé también tiene que estar cómodo. Entonces, ojo, si yo pongo al niño con colinas a lactar, pues me queda muy difícil cogerlo, ¿sí? Si le pongo una chaqueta y una primallera y con su capota, pues es dificilísimo. El pobre bebé se les pierde ahí en tres mundos de chiros que les ponen un perdón de ropa. No les pongan gordos para la lactancia, porque si no el niño se adormece mucho. Entonces, ropa cómoda, no hay que quitarle al niño la ropa, tampoco, menos. Porque hay sitios donde lo dicen la mamá, desvístalo y láctalo en bode. Entonces, la mamá va, desvístalo y lo viste, desvístalo y lo viste. A las tres de la mañana, niño de vestido, no. Con rojita, ¿sí? Cinco rojos y cinco hijos. Y la mamá tranquila, ojalá se quiten el sustento. Los primeros días para que aprendan a hacerlo. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí se necesita líquido. Todo el tiempo que estén lactando. Agüita, necesitas estar tomando. Fría, no importa. Puede ser fría. Jugo de naranja también. No hay que ponerle tanto misterio a eso. ¿Qué más les iba a decir? Lo más importante de estos elementos que está acá, ¿cuál es? A lo menos favorito. La disponibilidad. La disponibilidad. Ustedes pueden tener de todo, pero si no quieren, no hay lactancia. ¿Sí? Entonces, hay que entender el proceso. El niño necesita poner consecuencias. Necesita de la mamá, cien por ciento. ¿Sí? Del papá también. Necesita. Pero más de la mamá. ¿Listo? Bueno, la otra. Las posiciones. Hay muchas posiciones para poner los niños al ser. ¿Sí? Pero esta posición me gusta mucho, se llama posición de tuna. Y es la posición que han hecho las mujeres en todas partes del mundo. Las mujeres han lactado de esta forma. Por eso me gusta hablar de ella. ¿Sí? Entonces, la posición de tuna le da seguridad al bebé y a la mamá. Le da seguridad en que en sostenerlo, en traerlo, lo puede revisar, mirar, lo cojo, lo toco. Entonces, por eso me encanta esta posición. Es más difícil a veces para la mamá poner al niño de esta forma. ¿Cierto? O es más difícil poner al niño de esta forma. Entonces, a veces, yo nunca en mi vida he visto a una mamá lactando en un centro comercial así. ¿Ustedes lo han visto? Jamás. Ningún cara ha visto posición de patilla. ¿Qué dice con mis almohadas que no me las traje para ponerlo así? ¿No? Entonces, son buenas posiciones. Yo no estoy diciendo que no se preocupan a veces para situaciones especiales. Pero la más corriente es esta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se pone el bebé al centro? Siempre hay que tener una buena silla. Hagan de cuenta que estoy sentada. No me siento porque si no, no ven las mamás atrás. Pero hagan de cuenta que estoy sentada. Siempre tengo que estar derecha para poner al niño, no por allá acostada, ¿sí? No. Derecha. Lo más derecha posible y aquí me pongo una almohada en la espalda para que no esté tan tensa. ¿Listo? Esto es sencillo. Cojan al bebé, le ponen la manito en la cola, en las nalgas. ¿Sí? El niño lo sostiene en el antebrazo. Difícil no. Pongan al niño, no olviden que le tienen que meter la mano en la cola, en los glúteos. ¿Sí? Sostienen el niño en el antebrazo. ¿Y qué hago con esta mano? Atrás. Muchas mamás hacen esto. Y hacen esto. ¿Esto estará bien o estará mal? Está mal. ¿Sí? Entonces, esta manito la ponen atrás y ustedes si bajan este brazo, el brazo no se olviden. ¿Vale favor, papá? Ustedes se van a contar. Entre más pegado esté el codo al cuerpo, el niño queda mejor posicionado. Entre más despegado esté, es más difícil poner al niño. ¿Sí? Las mamás tienden a hacer esto. Entonces, el niño empieza a irse para allá y para acá y termina así. ¿Sí? Entonces, entre más haga esto, metan la manito atrás. Inmediatamente ustedes ponen, cogieron al niño de la cola, le metieron esta manito, lo pusieron atrás y pusieron barriga con barriga. Esto no se les olvide, la barriga del bebé va pegada en la barriga de la mamá. Inmediatamente el niño empieza a buscar y hacer esto. ¿Sí? Eso se llama reflejo de búsqueda y reflejo de succión. Y ahí que hay que hacer, tiene que hacer la mamá. Coger el seno en forma de C, estimula al bebé con la punta del pezón la boca y el niño apenas abre la boca, hago este movimiento rápido. Un movimiento rápido y seguro. ¿Sí? Entonces, es como si ustedes hicieran esto. Tienen el niño ahí en su antebrazo, le estimulan el labio, el bebé abrió la boca y hacen ese movimiento. Muy rápido. ¿Sí? Y lo van a coger de los hombros, no de la cabeza, no van a hacer esto. Esto es súper común. Y entonces el niño se siente desesperado, no puede respirar, a veces se acomoda, pero cogen la punta. Y si cogen la punta, ¿qué le pasan? Se agrieta. ¿Sí? Entonces, vamos a volver a repasar, cogen al bebé, le cogen la colita, esta manito la meten atrás, barriga con barriga, cogen ustedes su pecho, estimulan labio superior del bebé, ¿están viendo todas? Labio superior, el bebé abrió la boca y se da... y se da... y se da... y se da... a pesar que el bebé empiece a succionar. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Hacen un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cuando el niño empiece a succionar, ustedes no necesitan tener la mano aquí una hora, la pueden soltar, con esta mano estimulan al bebé, le tocan la manito, le tocan la patita que son sitios donde se estimula muy bien la lactancia materna, la mano, la lactancia no, el patrón de succión, manda mensajes al cerebro y hace que el niño succión, entonces mano y antebrazo y la planta del pie y están estimulando al bebé, cuando el niño esté terminando de comer, ustedes como hacen para saber que está terminando de comer, el bebé, primero hacen rápido, rápido, después tranquilo, hacen una succión pausada y ustedes escuchan que va cagando y deben revisar que él vaya teniendo movimientos en el cuello y entonces ellos a veces se sueltan espontáneamente, hacen así y sueltan, empiezan a la glifesor o se quedan dormidos ahí, así dormiditos, se hacen una succión suavecita, suavecita, ¿sí? Entonces, al final, esto es un truco que les voy a enseñar, cuando esto está sucediendo, me gusta mucho que la mamá estimule el seno con un poquito de presión, esto se llama ordeño, para que termine de sacar toda la leche del pecho y el niño pues quede bien satisfecho, voy a enseñarles cómo es, cogen su manito y en la parte de atrás del seno hacen presión, ¿sí? ¿están viendo? Una presión continua y suelta, continuo y suelta, ¿sí? Y en la base del seno, ¿por qué? Porque si yo me hago acá, ¿qué pasa con la glifesor? El agito del bebé, ¿sí? Entonces, en la parte de atrás, un poquito de presión de esta manera y ustedes van dando vuelticas al pecho para comprimir el senito donde les haya quedado mal leche y ustedes lo van a sentir. También es muy buena esta técnica para el niño dormilón, supongamos que lo pusieron al sueño, al seno, perdón, y no succión, entonces si ustedes se comprimen un poquito, con suavidad le sale un poquito más de leche y lo estimula al bebé, ¿sí? No me les vaya a olvidar esto, es una técnica buenísima. La mamá que produce mucha leche y que se le sale a chorro, por favor apenas ponga un poquito más de leche y que se le sale a chorro. El seno se coge en forma de C, ¿sí? Siempre en forma de C, no en tijera ni de esta forma, no, en forma de C y se coge de esta forma, así como no tan apretado ni en necesidad de subirlo, no, ahí, donde está el seno, ¿sí? Donde anatómicamente está el seno de ustedes, ahí van a poner la boca del niño. Si yo tengo el seno de esta forma, pues voy a procurar poner a mi bebé ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo me pongo a agregar así, subir el seno y subir el niño, pues el niño no está cómodo ni con él tampoco, ¿sí? Entonces, donde está el seno anatómicamente, estimulo y ahí traigo al bebé, ¿listo? Todas veces me hacen el favor y se cogen el pecho de esta forma. El dedo índice, el dedo índice, ¿sí? Es el dedo índice, los deditos así, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. El caberito un poquito más bien. Eso. Muy bien. La regula siempre tiene que estar de esta parte. Más atrás. Muy bien. Eso. Perfecto. Bueno, ese ejercicio me da favor y lo hacen varias veces. Entonces, ahora se están embarazadas, se desnudan y se miran en el estado, ¿cómo fue que Marcavita nos dijo? Porque ustedes tienen que aprender dónde el dedo, el dedo no les puede quedar encima la regula, ¿sí? Si ustedes ponen el dedo encima la regula, pues el niño no puede poner ahí la lengua que es lo que necesita poner. ¿Listo? ¿Listo? Entonces...